Mujeres profesionales, empresarias, de zonas indígenas, modelos y chicas muy bellas. Conozcamos un poco de las concursantes que asistieron al tercer día de casting de Miss Universe Costa Rica. Dilana María Mora nos visitó desde Puriscal, participó en Miss Costa Rica Ecology 2018 y actualmente estudia su licenciatura en la Universidad Nacional. Nada, verdad, porque hay muchas ganas de disfrutar de todo esto. Y la segunda finalista del certamen Mi Belleza Guanacaste en el año 2017, Elizabeth Arrieta, nos sorprendió hoy con su belleza. Sin duda alguna, esta es una plataforma con una gran oportunidad para todas las mujeres, en donde podrán cumplir muchos de sus sueños. Visano presentó el resumen del casting.